del 25 al 30 de julio se llevará a cabo la cuarta edición del Festival Internacional de Folclor Orizaba 2017, en el cual participarán delegaciones de Argentina, Polonia, Puerto Rico, Estados Unidos, Perú y Paraguay. Nos hemos reunido este día para dar a conocer este festival que se viene llevando en su cuarta exhibición, Festival Internacional del Folclor Orizaba 2017, que se celebra del 25 al 30 de julio. Ya habíamos dado a conocer algunas actividades y bien pues ahora confirmando la asistencia de ocho grupos, en los que se encuentra Argentina, el grupo de danzas Yapeyú, con 20 participantes. Otro grupo de Argentina se llama Calden, Calden con Gaucho, con 31 participantes. Un grupo también del europeo, Polonia, Ensamble de Danza y Música Folclórica Lublin, con 32 participantes. Perú, Identidad Perú, Taller de Danzas, con 29 participantes. De Puerto Rico tenemos el ballet folclórico Taino Bomba, con 25 participantes. De Colombia, que ya se ha hecho ya un poquito de tradición en cuatro años, que están con nosotros. Colombia, ballet folclórico de Paipa, con 25 participantes. Y de los Estados Unidos de Norteamérica, Fuego Nuevo, ballet folclórico mexicano, con 15 participantes. Este grupo de México norteamericano, representando el folclor de nuestro país, orgullosamente desde los Estados Unidos. También tenemos a Paraguay, el grupo folclórico Tierra Mía, con 13 participantes. En total, 193 visitantes del extranjero, que nos vienen a embellecer a la ciudad en esta temporada de verano. De igual forma, el coordinador de cultura, Luis Bautista Luna, aseveró que serán en esta ocasión cinco galas en el Teatro Ignacio de la Llave, para que la ciudadanía pueda apreciar a las delegaciones participantes, las cuales también se presentarán en distintas plazas públicas de la ciudad. Vamos a tener cinco galas en el Teatro Ignacio de la Llave a las 6 de la tarde, a partir del día 25, participando dos grupos internacionales y uno nacional o local. Y después una gran gala en el Metropolitano, el domingo 30 a las 12 del día, donde podrán admirar a todos los grupos y, por supuesto, al valet anfitrión, el valet folclórico de Orizaba. Todo esto tiene un costo de 50 pesos por gala. Y la gente que no pueda asistir también los va a poder ver en pequeñas presentaciones en lugares como a las 12 del día, a partir del día 25, simultáneamente en el Poliforum Miri Pesado, en la Plaza Bicentenario, en la Calle Madero, en el Parque Castillo, en la base del teleférico, conocida plaza comercial al norte de la ciudad y en el Expo Parque. Así la gente podrá disfrutar de la música, porque muchos serán músicos en vivo. Y va a haber también un desfile el día 29, sábado 29, a las 12 del día, saliendo de la Alameda, rumbo al Poliforum Miri Pesado. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.